Un atraco, los bordes de la cosa. ¿Qué sentís? Lo peor que hay, dolor, mucho dolor. Las rineras se te van a quedar pegadas acá y es purar el sangre. No, 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 no. No, 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 no. ¿Porra, si se lo parten, parten? No, 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 no. Para empezar es una jugosa para abajo. ¿Van las axilas? En la ducha, no, y también te saca esos pelitos que te quedaron. Vuelvo a feicharte, pero no, 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 no. No, 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 no. Si te sacas las pancillas ya está bien amaro. Si te sacas lo de las pasitas me enamoro Me chamoyé Por lo sacaste con las chiletes, ya fue Yo te quiero agarro, pero sin esto No entiendes, ¿qué te hace que él no te viera con los peloteados con el choto? Ay, te quiero otro bien, Juan Ay, que fue bueno, mi volumen Ay, Brian, sos único Qué mendigo Qué peligro Qué hijo de puta, hay como un agarro, boludo